La Fundación La Fundación ¿A dónde lo hacen? Lo hacemos en Apel a partir de las 9 de la noche, las entradas las pueden pedir acá en la Fundación o se compran directamente ahí en la puerta, donde va a estar Daniel Canto, va a haber varios, va a estar Cajachica, van a haber varios grupos folclóricos de acá y de otros lugares que vienen a cantar, a mostrar lo que hacen. Vamos a hablar un poco sobre el sostenimiento de la Fundación, ¿cómo están recibiendo ayuda de los vecinos, están recibiendo ayudas de otros organismos o hay una ausencia de ciertos organismos estatales? Bueno, en realidad nos hemos podido sostener en el tiempo y sobre todo estos últimos años, muchas gracias sobre todo a los vecinos de Viedma que han colaborado, que han desde el día, creo que el día cero de la Fundación, esto se construyó así, una institución para la comunidad y de la comunidad. Y bueno, y así se ha podido encarnar en lo que es la sociedad de Viedma, digo, la Fundación es parte de eso. Después, con organismos, algunos hemos tenido suerte, suerte no, digo, hemos podido seguir teniendo relaciones como es con la legislatura o acuerdos con la Sedronal, cuando estaba, hemos hecho acuerdos en épocas anteriores y hoy se continúan. Pero la verdad que nuevos convenios y nuevos trabajos en conjunto no hemos podido tener. Ministerio de Desarrollo Social, desde el 2015 que no podemos firmar este convenio y siempre con la propuesta de firmar convenios de mutua ayuda, nosotros trabajamos con chicos que en su momento estaban siendo atendidos por el ministerio, pero lo derivaban acá a la Fundación como parte de sus intervenciones y bueno, y hoy nos pasa con la CNAF, que la CNAF tampoco hemos firmado convenio y está siempre con que va a arrancar, va a arrancar y la verdad que nos preocupa porque el va a arrancar, va a arrancar desde hace bastante tiempo que están con eso por tomar tiempo y lo que hay que saber es que se trabaja con personas, con sujetos, entonces ese aguantemen que ya va a arrancar no sirve acá, en estas cosas no funcionan, sí puede tomar envión, falta para que tomara envión, esas cosas sí, pero el para arrancar no, la Fundación lo que tiene es eso, es que es una construcción constante de lo diario, es impresionante lo que se genera con toda la gente que viene a dar un poquito de su tiempo. Muchas gracias Esteban. No, gracias. Gracias.